Muy buenos días, mi conferencia es del área de anestesia. Creo que van a encontrar algunas situaciones muy familiares, creo que varios de acá en algún momento han ido al dentista para extracciones de cordales y los han sedado o se han realizado alguna endoscopía o algún procedimiento ambulatorio bajo anestesia. Y pues básicamente eso es lo que vamos a hablar hoy. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Bueno, tradicionalmente, históricamente, hemos visto que el desarrollo de la anestesia se ha dado primero en clínicas y luego migró hacia los hospitales. Si revisamos la historia previo a la fecha en que se considera ya el inicio de la anestesia moderna, pues muchos de los dentistas de esa época empezaron a experimentar con algunos medicamentos. Era óxido nitroso específicamente, algunos utilizando cocaína para alivio del dolor, para procedimientos dentales. Entonces, históricamente los dentistas son quienes han liderado un poco en este campo, inclusive al que se le considera el padre de la anestesia moderna es un dentista. William Morton, que fue quien hizo la primera demostración pública, reconocida históricamente. Sin embargo, hubo ya algunas demostraciones previas que no recibieron los créditos necesarios. Ahora, hablando específicamente del entrenamiento de los médicos en un programa de anestesia, sea aquí en Guatemala, sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Todos estamos, primero, limitados al área de quirófano. Ese es como el área principal, ese es donde hacemos todos nuestros procedimientos. Es como nuestra zona de confort, ahí tenemos todo el equipo, tenemos personal de apoyo, enfermería, todos los servicios como el área de recuperación posanestésica. Usualmente, siempre hay a la mano una unidad de cuidados intensivos, tenemos todas las especialidades disponibles para realizar interconsultas, internistas, médicos de cuidado crítico, cirujanos. Conforme esto fue evolucionando y los procedimientos fueron ampliándose, se crearon las áreas fuera de quirófano. Justamente es el área de endoscopía, las salas de radiología, el área de tomografía, resonancia, donde también se realizan algunos estudios diagnósticos y terapéuticos. Conforme esto, pues se fueron buscando alternativas, tal vez no medidas específicamente por fines académicos, sino más motivado por fines económicos, pues empezaron a crecer los centros ambulatorios y los hospitales de día. Y entonces se comenzaron a hacer procedimientos en áreas que ya no eran hospitales como tal, sino centros ambulatorios certificados. Y esto eventualmente evolucionó a que se empezaran a realizar procedimientos en los consultorios de los médicos. Hablamos principalmente de cirujanos plásticos, otorrinos, urólogos, dentistas y así sucesivamente. Entonces, la práctica de la anestesia evolucionó de tal manera en que ya no estamos circunscritos a un hospital, sino que inclusive migramos, viajamos a las clínicas de los médicos. Y esto es lo que se conoce como office base, en el consultorio. Bueno, ha sido el área de mayor crecimiento, pues podemos ver que a partir del año del 96 ya se comenzaba a decir que probablemente iba a haber un crecimiento de por lo menos un 20% de procedimientos médicos que iban a migrar del hospital a los consultorios. Y esto definitivamente se cumplió y ha sido excedido. Esto es una señal de alarma para los programas de entrenamiento en anestesia, porque realmente nosotros no tenemos exposición a estos procedimientos. Nuestra labor está circunscrita al hospital, al área de quirófano y en áreas fuera de quirófano, pero siempre limitado a un hospital. Se ha visto que los programas existentes en Estados Unidos, un 2% o menos de los programas, exponen a sus residentes a este tipo de práctica. Y realmente es preocupante, porque nos hace pensar, bueno, cuando yo salga ya a mi práctica privada como anestesiólogo, cabe la posibilidad de que algún dentista o algún otro especialista médico me llame a dar procedimientos y evidentemente me voy a sentir fuera de mi zona de confort. Yo estoy acostumbrado a trabajar en un hospital, tengo todo mi equipo a la mano, tengo enfermería, tengo recuperación, tengo medicamentos, si se me complica algo tengo colegas que están conmigo, pero esto nos obliga a salir de esa zona. Y entonces empezamos a ver que cuando salimos a trabajar a nuestra práctica privada y nos llaman, pues probablemente nos da miedo, rechazamos o queremos contar con las mismas condiciones de trabajo que estamos acostumbrados en un hospital y eso usualmente no es factible. Y quienes nos hemos dedicado a este tipo de práctica, realmente hemos tenido que pensar fuera del cuadro y expandir un poquito nuestra manera de trabajar para poder adaptarnos y siempre brindando una anestesia segura y de calidad. Porque ante todo la anestesiología, si algo tiene o que se caracteriza por la seguridad del paciente durante todo el periodo pre, trans y posoperatorio. ¿Qué es lo que nos requiere? ¿Qué nos obliga a desarrollar? ¿Qué destrezas no hemos aprendido en la residencia y qué nos obliga a desarrollar en ese momento? A que estemos acostumbrados a trabajar en un ambiente donde yo no tengo otro colega anestesiólogo al que le pueda ir a consultar, mira a este paciente, cómo lo manejarías o qué harías diferente. Que no tengamos los servicios de apoyo usuales, que nosotros mismos podamos evaluar y determinar nuestro plan anestésico, quién sí es candidato para poder ser trabajado en una clínica dental y que nosotros podamos desarrollar nuestro plan anestésico seguro y que ese paciente, así como entró, se va a ir a su casa sin ninguna complicación. Y entonces, esto se ha visto que sí tiene muchas ventajas, porque el paciente inclusive a veces puede tener experiencias que son muchísimo más favorables que un procedimiento que se realice en un hospital. Entonces, considerando que este enfoque de la práctica de la anestesia en todo el mundo, podríamos decir, está creciendo rápidamente, entonces, ¿será que los programas de entrenamiento debieran estar dispuestos a incorporar esta experiencia, por lo menos, aunque sea muy corta, en el entrenamiento de los futuros especialistas? Y pues vemos esta encuesta que se realizó, prácticamente es la única encuesta que puede encontrar, en donde se aborda directamente cómo los residentes de anestesiología son expuestos a esta práctica en el consultorio. Entonces, ellos vienen y lograron obtener respuesta de 16 programas, podemos ver que hay clínicas de otorrino, oftalmología, endoscopía, cirugía plástica, reproducción asistida, radiología, dentistas, ortopedas y urólogos. Y pues de los programas que sí contestaron, cinco de ellos ni siquiera quisieron contestar, luego cuatro de ellos dijeron que simplemente no lo hacían porque no contaban con suficiente personal, y obviamente si permitían que estos residentes fueran a áreas fuera del hospital, pues no iban a poder cubrir todos los quirófanos. Algunos contestaron que estaban preocupados por problemas de médico legales, de mala práctica, que fueran en lugares que tal vez no estaban certificados o que no contaran con todas las condiciones y otros simplemente no mostraban interés o que interferían con las actividades académicas. Entonces, podemos ver que realmente no había mucho interés y a pesar de eso, pues seguimos, creo que seguimos en esa tendencia. Pues, ¿qué se ha visto? Pues todo, que dicen que es como el que no es seguro, inclusive se le ha llamado como el Wild Wild West, algunos dicen que no es seguro, que tenemos que tener al paciente no muy profundo, que es un riesgo a veces trabajar con vía aérea no asegurada, que tenemos que seleccionar medicamentos que tal vez no nos vayan a deprimir la respiración del paciente, que si uno va a una clínica, pues no va a encontrar nada de lo que uno necesita y que uno se expone más a problemas médicos legales. Esos son algunos de los mitos. Podemos ver que sí hay numerosos estudios que se han registrado, inclusive desde el 2000, previo al 2014, se va como la necesidad, desde el 96 se empezaban ya a salir artículos y reportes y podemos ver aquí desde el 2001 y pues se llega a la conclusión de que menos del 1% de los pacientes documentados presentaron alguna complicación por realizarse procedimientos en clínicas dentales. O sea, hay que considerar que hay un subregistro, de que probablemente algunos pacientes que sí tuvieron complicaciones pues decidieron no registrarlos, pero entonces, aún así podemos considerar que esta práctica es segura y se ha ido volviendo más segura. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues para el paciente es una atención más personalizada, probablemente hay más privacidad para el paciente. Para el cirujano es más cómodo porque no tiene que andar peleando un quirófano, no tiene que andar tal vez aceptando una obra desfavorable. Para el paciente, pues probablemente el personal de enfermería que le esté asignado no siempre va a ser el mismo, tal vez en esta cirugía le toca personal nuevo, y entonces todo eso influye en la dinámica de la cirugía, del procedimiento. En cambio, cuando uno, por mi experiencia, yo soy anestesiólogo que trabaja en clínicas dentales principalmente, pues tenemos al mismo personal, las asistentes dentales son las mismas, ya saben la dinámica del trabajo del dentista, y entonces ya optimizamos tiempos, porque ya saben el equipo, el instrumental, todo eso. Y entonces la eficiencia se nota y pues el resultado para el paciente es muy evidente. Exponemos menos a los pacientes a riesgo de infecciones nosocomiales, reducimos el riesgo de eventos tromboembólicos porque es un procedimiento que va a generar movilización posoperatoria inmediata, el paciente puede irse más satisfecho, inclusive para los familiares, especialmente en los procedimientos pediátricos, en los que vemos que se permite el ingreso de la madre con el paciente, inclusive la inducción anestésica a veces la hacemos con la mamá presente, y ya en cierto punto ya permitimos que la mamá vaya a la sala de espera. Pero inclusive para el familiar eso le brinda más tranquilidad, y para el paciente también. Podemos ver la gran gama de procedimientos que se realizan a la fecha y esa lista sigue creciendo, pero podemos desde cosas muy sencillas a procedimientos ya con un grado mayor de complejidad. Inclusive pues ahora que se está poniendo más de moda el área estética, pues es un área que ya está también requiriendo de servicios de anestesia, odontología pues también, y radiología intervencionista, que es otra de las áreas grandes aquí en Guatemala. Normalmente cuando esto se inició dijimos, bueno, el paciente que vaya a ser atendido en la clínica, pues debe ser un paciente casi que sano. Entonces por definición y según la clasificación de la sociedad de anestesia, todos los pacientes que se clasifican como ASA1 o ASA2 son los candidatos ideales, el paciente ASA1 es el paciente sano, y el paciente ASA2 va a ser aquel que tiene una enfermedad sistémica leve, tal vez que es hipertenso, es hipotiroideo, es asmático, es fumador social, ingiere el licor moderado, es social, y ahora las pacientes embarazadas, eso es creo que una población muy grande. Pero conforme hemos visto cómo epidemiológicamente, cómo la población mundial ha ido creciendo, y las enfermedades crónicas que cada vez aparecen a edad más temprana, obesidad, diabetes, hipertensión, pues entonces estamos viendo que cada vez más tenemos pacientes con clasificación ASA3, cada vez más jóvenes, con diabetes o hipertensión mal controlada, pacientes con EPOC, pacientes fumadores, pacientes obesos mórbidos, es un paciente ya, pues ahora vemos pacientes de 30 años, ya con infarto, ya con, pues que han ido a colocación de stent, algún marcapaso, ¿verdad? Pues cada vez vemos más pacientes jóvenes ya con estas comorbilidades, y pues estos pacientes se van a presentar también al consultorio. Entonces, estamos expandiendo estos pacientes que ya los consideraríamos como un riesgo moderado, y que probablemente antes hubiéramos dicho este paciente es de hospital, pues lo estamos atendiendo ahora en el consultorio. Y si podemos ver la tendencia, ¿verdad? Del 2010 a 2014, podemos ver que el paciente de ASA1 y ASA2 se mantuvo, pues relativo porcentaje, pero el paciente de ASA3 casi que se duplicó. Y para el 2020, pues podemos decir que esa tendencia sigue, ¿verdad? Porque obviamente, pues estas enfermedades cada vez aparecen más. ¿Verdad? El paciente de ASA4, ASA5, pues definitivamente es un paciente que no lo vamos a ver en el consultorio, pero para fines de referencia. Entonces, ¿qué comorbilidades son las que vemos más frecuente y que son de alto riesgo? Pues el obeso mórbido, paciente con apnea obstructiva del sueño, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores crónicos, pacientes, pues de edad avanzada, que tienen el antecedente que han cocinado con leña toda su vida, pacientes infartados en los últimos seis meses, ¿verdad? Pacientes con diabetes mal controlada, ¿verdad? Enfermedades psiquiátricas que cada vez estamos viendo más, pacientes con abuso de sustancia que es más frecuente encontrar, pacientes que han tenido ya antecedente de vida difícil en alguna cirugía, pacientes con enfermedad renal o hepática, pacientes anémicos, ¿verdad? Pacientes con polifarmacia, ¿verdad? Cada vez estamos viendo pacientes que tienen múltiples comorbilidades y están tomando una gran variedad de medicamentos. Hay medicamentos que muchas veces son esenciales, tenemos que aprender a trabajar con eso, ¿verdad? Para que no vaya a haber una reacción adversa cuando interactúen con nuestros medicamentos de anestesia. Y entonces, la experiencia del anestesiólogo y la seguridad que tenga, la habilidad que tenga, el criterio que ha desarrollado, pues es crítico, ¿verdad? Ese es uno de los papeles más importantes porque nos va a hacer a nosotros ser más minuciosos, más selectivos, vamos a quizás ser más juiciosos con los pacientes, vamos a exigir una evaluación más rigurosa, ¿verdad? Vamos a hacer las interconsultas apropiadas, ¿verdad? con los especialistas que sean necesarios para nosotros respaldarnos siempre médicamente, primero, y segundo, pues legalmente, ¿verdad? Porque tenemos que involucrar a toda la gente necesaria en el cuidado del paciente. Nosotros, pues hacemos una evaluación preoperatoria global, ¿verdad? Y, pues, tenemos conocimiento de las comorbilidades, pero siempre es importante involucrar al especialista. Si es un paciente con antecedente de un infarto, pues, bueno, vaya a la evaluación con su cardiólogo, que nos haga un certificado de que usted esté en buenas condiciones, ¿verdad? Eso nos sirve de respaldo médico y legal, ¿verdad? Si es paciente con diabetes, que vaya con el endocrinólogo, con su internista, ¿verdad? Y así sucesivamente, con los pacientes pediátricos. Yo siempre les pido que vengan con una evaluación de su pediatra, ¿verdad? Que él nos certifique que el paciente está sano y esté en condiciones para que se le realice un procedimiento, ¿verdad? Y, pues, obviamente eso va creando una dinámica de trabajo entre nosotros y el cirujano, ¿verdad? Porque, pues, ya sabemos qué pedir, qué aspectos evaluar, quizá llevamos una relación un poquito más amigable que a veces no ocurre en el medio hospitalario porque, pues, en el medio hospitalario queremos pasar a un paciente a sala y hacemos lo imposible por pasarlo a sala, ¿verdad? Si tiene, no tiene, ¿verdad? Eso no importa, el paciente tiene que ir a sala. En esos casos, quizá hay un poquito más de espacio para discutir, para explicar el por qué uno está pidiendo algún examen, alguna interconsulta y eso al final, pues, crea más armonía, ¿verdad? Eso es algo positivo para el paciente al final. Y entonces, vemos esta lista de seguridad que se ha propuesto, ¿verdad? Y yo les puedo decir que en mi práctica de anestesia en el consultorio y en tal, pues, básicamente tratamos de cumplir todas de ellas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque desde que el paciente llega, ¿verdad? Pues, vemos de que sí está en buenas condiciones para el procedimiento, con su monitorización de signos vitales, vemos de que el paciente, pues, cómo va a ser la sedación, cuál va a ser el plan anestésico, si el paciente llegó en ayuno, ¿verdad? Si va a haber alguien que lo llega a dejar y lo llega a recoger, ¿verdad? a la clínica, ¿verdad? Que tengamos todo el equipo de emergencia, ya sea desfibrilador, monitores, medicamentos, ¿verdad? Que tengamos algún plan de traslado en caso de que el paciente se complique, que tengamos oxígeno suficiente para la duración del procedimiento, ¿verdad? Más o menos cuánto tiempo va a durar el procedimiento, ¿verdad? y equipo específico según el procedimiento que vamos a realizar. Si va, bueno, en este caso, pues, si va a haber una sedación, tenemos, pero, chequeado si el paciente tiene alguna alergia, si el paciente ya tiene algún antecedente de VIHR difícil, ¿verdad? Que todo esté bien identificado, paciente, procedimiento, ¿verdad? Con sentimiento informado, ¿verdad? Alergias, si necesita profilaxis con antibióticos, pues, se administra, ¿verdad? Y luego, pues, ya para la parte del posoperatorio que vaya bien aliviado del dolor, si necesita profilaxis, paranáuseas y vómitos, que cuente con ello, ¿verdad? Seguimiento posoperatorio, ¿verdad? En la tarde, ¿verdad? Cómo sigue el paciente, si tiene dolor y a las 24 horas, pues, siempre tenemos comunicación con los asistentes, con el médico de la clínica para que ellos me cuenten, ¿verdad? Si está bien manejado el dolor, si el paciente se sigue quejando, cómo lo podemos reforzar, ¿verdad? Y, pues, al final, pues, siempre documentar si hubo algún evento adverso, alguna complicación, si el paciente está satisfecho con su procedimiento, ¿verdad? Y, pues, si nosotros estamos satisfechos, cómo el procedimiento se llevó a cabo. Todo esto es bien importante porque al final nos guía a nosotros, al anestesiólogo, cómo está desarrollando su práctica en el consultorio y tiene que ser nuestro patrón de referencia para eso, ¿verdad? El equipo sugerido es amplio, muchas veces eso es lo que nos limita, ¿verdad? Porque es un equipo que nosotros tenemos que poner, es una inversión y entonces, a veces, pues, realmente desincentivo un poco esta práctica, ¿verdad? Inicios, pues, puede ser intimidante, ¿verdad? Pues, desconocemos el área de trabajo, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo voy a valorar al paciente? ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir qué hacer? ¿verdad? Mi plan anestésico, cómo hacer, cuánto voy a cobrar, ¿verdad? De las cosas que uno nunca sabe cuando sale, ¿verdad? Y ver si realmente esto encaja conmigo, si esto es algo que me gusta o definitivamente no me siento cómodo, ¿verdad? Y pues, consejos al final para esta práctica, ir a conocer el área física, si voy a una clínica dental, ir a conocer la clínica dental, ver el espacio en el que voy a tener, qué experiencia tengo yo, si he tenido con algunos procedimientos, platicar con el especialista, cómo es el procedimiento, duración, qué necesita él, ¿verdad? ¿Qué equipo tienen ellos y qué necesito poner yo? Platicar con personal de enfermería que usualmente son de mayor apoyo, ¿verdad? Manejar mis tiempos, ¿verdad? Manejar los procedimientos, idealmente enfocarse en un segmento específico, en mi caso, pues, básicamente es dental, en algún momento estuve dental y radiología intervencionista, pero ahora me limito solo a dental. Leer, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, esto es algo que no se nos enseña, no se nos expone en los programas de residencia, entonces básicamente hay que ser un autodidacta, entonces leer, preguntar, resolver dudas y al final nos volvemos en educadores, porque después vemos a nuestros compañeros que vienen en años posteriores de la residencia, quizá lo llaman, les preguntan y al final le van preguntando a quien van viendo que se está como que dedicando más a un segmento y entonces nos volvemos educadores, ¿verdad? Y básicamente es nuestro fin al final es compartir conocimientos, apoyar a nuestros colegas. Les agradezco mucho su atención. Gracias por ver el video. Gracias.